Ustedes los jóvenes, los que van hacia arriba. Que nos apoyara más, con libros mejores para que tuvieran más información, que no se adelantara muchas clases y que no se sirva a las lecciones televisadas porque las clases que nos pueden dar en ese tiempo son muy pocas. Y si hacen como maestro Pedro, que es un maestro de la escuela secundaria, es que nos da una clase a veces por bastante tiempo, pero no nos basta que nos las deje bien explicadas. Porque aprendo mucho y que así fueran casi todos los maestros. Finalmente, ¿qué le dirías tú en un mensaje a tus amigos, a tus compañeros y a los jóvenes de tu misma edad aquí en Oaxaca? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les mandarías? Ah, que siempre seguirían estudiando, que le echaran muchas ganas porque el futuro de México somos los niños. Gracias.